Te caes, estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante, las cosas ya no son tomantes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en desierto y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien Ahora tengo un culo inédito, que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere, tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México Paso mierda que tú hablas, te compré papel higiénico A quien puta se dijo que aún te lloro, ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi todo, y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en desierto y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien No te caes, estoy cansado de te llevar y traje Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante, las cosas ya no son tomantes Y hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en desierto y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien Ahora tengo un culo inédito, que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quiere, tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú hablas, te compré papel higiénico A quien puta se dijo que aún te lloro Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en desierto y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando, que te informe bien Estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son tomantes Y hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en desierto y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando, que te informe bien Ahora tengo un culo inédito, que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere, tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas, te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes, según quién Según quién Ahora resulta que vivo en desierto y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando, que te informe bien Que te cae Estoy cansado de te llevar y traer Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante, las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién, según quién Ahora resulta que vivo en descanso Y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se llevo a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más a mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevoño que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Estoy cansado de te llevar y traer Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te crees tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más a mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Estoy cansado de te llevar y traer Aquí si hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes ¡Suscríbete al canal! Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Que yo estoy tranquilo en México Que pasa mierda que tú hablas Yo compré papel higiénico ¿A quién putas te dijo que aun te lloro? Ni que fueran moneditas de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dice que me vieron Gritando tu nombre borracho En un verno sé en dónde bebé Según qué Según qué Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho bebé Según qué Según qué Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gritando tu nombre borracho En un verno sé en dónde bebé Según qué Según qué Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en despecho bebé Según qué Según qué Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Y ahora dice que me vieron Y ahora dice que me vieron Gritando tu nombre borracho En un verno sé en dónde bebé Según qué Según qué Ahora resulta que vivo en despecho bebé Te tengo guardada en despecho bebé Según qué Según qué Ay Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien ¡Suscríbete al canal!